En la región sureste entendemos que la protección civil es un propósito compartido, manifestó el gobernador Rolando Zapata Bello. Y para reafirmarlo, estamos construyendo una plataforma de trabajo conjunta, la cual nos permita prevenir y afrontar el surgimiento de posibles fenómenos naturales y antropogénicos que pudieran afectar la vida y el patrimonio de los mexicanos de esta zona del país. Al inaugurar la Jornada de Protección Civil de la región sureste, resaltó los esfuerzos por enfatizar la importancia de dos elementos imprescindibles, coordinación y profesionalización, porque ambos contribuyen a la consolidación de la cultura de la prevención. En conjunto, la coordinación de las instituciones del gobierno y la profesionalización de los elementos de rescate convierten al sureste en una región preparada para hacer frente a las eventualidades. Resaltó que Protección Civil es el sólido soporte de la vida de las comunidades. En la Jornada Regional de Protección Civil, que concluye hoy viernes en el Centro de Convención de Yucatán, siglo XXI, se imparten cursos y talleres que abarcan diversas disciplinas. Zapata Bello recorrió los módulos donde los organismos federales, estatales y municipales exhibieron las acciones que realizan en contingencias o emergencias mayores. Al evento asistieron representantes de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Con imágenes de Víctor Toledano, información de Gaspar Castillo, Noticias Día a Día.